La Junta de Comisión Política determina el calendario de cuándo y qué sesión se van a incorporar los 18 dictámenes. Hasta ahora hemos aprobado para la primera semana la relativa a la materia del Poder Judicial, que arrancaría el domingo en la segunda sesión. Luego, lunes, martes y miércoles, probablemente el jueves, sería todo el procedimiento del dictamen votación en lo general y votación en lo particular y la votación en su conjunto. Y la idea es que en las dos primeras semanas podamos revisar tres de los 18 dictámenes. Que son reforma judicial uno, reforma a comunidades y pueblos originarios, comunidades indígenas, afromexicanas. Y la tercera sería la reforma en materia constitucional a la Guardia Nacional, que recupera o le otorga el Poder Reformador el control operativo de esta institución dedicada a la seguridad pública por parte de Serena. Estas son las tres reformas que podría decirle serán planteadas en las dos primeras semanas. Hola a todos, ¿sí? Hola a todos ¿no?